Aquí lo vemos en acción a el portugués Pablo González, entonces el piloto que fue el que asistió a Matías Wallner, el piloto que estará manteniendo el liderazgo de la competencia ahora para la gente de Honda HRC, entonces el hecho de por lo menos disfrutar al menos al día de descanso esta situación del liderazgo después de la amargura del abandono de Barreda. Esta es la imagen de la competencia, González que llega al lugar donde se cayó Matías Wallner es el que lo asiste, el que avisa a la organización, ya el helicóptero de la televisión estaba siguiendo justamente estas alternativas, ya bajó la cámara también del helicóptero y allí está esperando justamente que llegue rápidamente la asistencia médica, también se detiene la moto de Svitko, allí lo vemos al eslovaco consultando, le dice que siga, González, por suerte está consciente el austríaco, pero dolorido, ¿no?, por la fractura. Allí quedó su KTM, evidentemente las condiciones de este terreno, las trampas que se plantean justamente en el recorrido, esta vez no pudieron ser sorteadas. Llegó Hélder Rodríguez también, allí hablando con su compatriota, y allí llegan los médicos también, ya definitivamente para asistir al piloto de KTM. Con eso, Pablo González pudo seguir en carrera.